Hola, hola, parientitos. Soy Vicente Contreras Pinchera, vocalista de los llenos de Chile, pariente. Y quiero mandarle un cariñoso saludo a toda esa linda gente que escucha nuestra música. También, en especial, al Portal Paraíso, que nos ha brindado un espacio en sus eventos, chiquillos. Así que, un saludo grande para Jesús Hernández, parientito. También, como más que él, al Guardia de Seguridad, parientito, del Portal. También al Huawei, en el sonido. Y también al amigo Jonathan. Así que, saludos, parientito. Yo me despido, pero le voy a dejar un videito para todos ustedes, para que lo disfruten. La linda gente de Los Ángeles, disfrutando al ritmo de los llenos de Chile. ¡Súper, parientito! ¡Muy buenas noches! ¡Todos con sus cajitas! ¡Emprendido! ¡Súper, parientito! ¡Emprendido! 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 Solo una noche Tan solo, solo una noche Quiero tenerte Te busco el corazón y no te encuentro Mi cuerpo es sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco el corazón y no te encuentro ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! ¡Se puede el vino! ¡Y a bailar! ¡Nú vale! ¡Dino! ¡Dile! ¡Dile! Solo una noche Tan solo, solo una noche Quiero tenerte Te busco el corazón y no te encuentro Tu cuerpo sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco el corazón y no te encuentro Y levantamos el otro Salir de aquí Espérate Pucupale ¡Pucupale! 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 ¡Ya por partir! ¡Pucupale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!